Recaudadoras del área metropolitana de Guadalajara, así como las unidades regionales de servicio que se ubican en el Estado, no tendrán servicio los días lunes primero que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y viernes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla, informó la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Se dio a conocer que del martes 2 de mayo al jueves 4, las actividades en las oficinas de recaudación fiscal laborarán en los horarios habituales que son de 8.30 a 3.30 en el área metropolitana de Guadalajara y de 8.30 a 3.00 en el interior del Estado. De igual manera, después de la suspensión del día viernes 5 de mayo, se reiniciarán labores el lunes 7 de manera habitual. La Secretaría de Hacienda Pública del Estado invitó a los contribuyentes a prever la suspensión de labores para que realicen sus trámites sin contratiempos. También difundió que se pueden realizar pagos y sacar citas para la realización de trámites en la dependencia estatal a través de la página hacienda.jalisco.gov.mx. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias. Salul de la Corte. Gracias.